De tus palos soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote en el pecho. Flor operas hoy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz recinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando este pago. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho del fial, amate y guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, jamás otra ha fiado, quiero torcerle un destino. Levantate cagón, que aquí canta un argentino, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Gracias, tí, muchas gracias.